Música Allá tras de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi rachito triste y abandonada y a mi lavón Música Cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una bandeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Querido su corazón es alto y de pelo blanco Su mirada puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Con cariño para todos mis viejecitos Música Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Música Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Música Fue andador de mil veredas Música De pueblos y calles viejas Música Allí quedaron sus años Allí acabaron sus penas Música